Yo estaba aquí, sentadito en el Porsche, ahí afuera, y alrededor de las 12.45, se fueron tres sujetos en una moto, ahí afuera, con casco, los tres, y me preguntan de una familia al vallacín, que, bueno, preguntan y yo les digo que, que no sé qué dirección le habían dado, y me dicen, no, por acá, a ver que se te morena, uno se queda conversándome aquí, y el otro se abre para allá, como, mirando, a ver si encontraba la familia esa. Y este me preguntaba de acá, de la esquina, no será, no, no sé, le digo, no sé, en ese estaba el portón abierto, una hoja del portón, y entra, entró uno, y ahora me di cuenta, porque estaba con este conversando, cuando entra, me pega, ya cuando me di cuenta, yo así, ya estaba, decía, me pegó, primero con el pelojo, me empezó a pedir plata, y el otro, en un segundo, ya estaba el otro dentro también, empezaron a andar por la cabeza, con la culata de las armas, empezaron a pegar, pegar y pedir plata. Bueno, al logro reducir, me meten adentro, a golpe, me llenan a golpe, me tiran ahí boca abajo, ahí frente una pieza de puesto, y ahí sale mi nena de la pieza, gritando, claro, ya me vieron esa renta de antena, empezaron a gritar, y uno, el más alto, agarra y le pone el, el arma en la frente a mi hija, la lleva para adentro. Y ahí me golpeaba, me pedían la plata, me dijo, no tengo, le dije, no tengo la plata, mirá, le dejé el teléfono, tiene la dividida, lleva lo que quiera plata, no tengo. Y no, no quería llevar nada, porque, como se le hacía una entregada, algo así, ya venían a la plata, la plata. Y bueno, y me seguían pegando, y le digo, déjame levantar para darte la plata, y no, y le dije, ¿dónde está? Bueno, está ahí arriba, pero no, no la encontraban, y me seguían dando. Y bueno, no recomece que me dejen levantar, me levanto, voy, exacto, dame más, dame más, no, ya no tenía más, era todo lo que tenía, dame más, y bueno. Le di todo eso, agarre cajo, uno tiré así por el lado de él con una bronca, en ese momento sentí una bronca, ya dame vuelta y arrancale la cabeza, y es como algo que me ha tocado, y me desperté así, si mi nena está con el otro ahí adentro, si yo hago algo acá, a mi nena los matan, o hay cosas. Bueno, me tranquilicé, le di la plata, y se fue. Se ve que se convenció que no había más, y se ve, no había más. Y me dice, y le dice al otro, bueno, bueno vamos, y salió corriendo este, y el otro estaba con las negras, entonces, cuando sale el otro, ya me apuntaba a mí, se fue apuntando, se fue apuntando. Yo decía que me iba a pegar un tiro, pero no, salió y se fueron, y ahí terminó todo eso. ¿Usted cree que llegaron a su casa sabiendo y teniendo la información que usted contaba con la suma de dinero? No sé si saben exactamente la suma que voy a ver, o que sí me parece que fue una entregada. Que fue una entregada, llegaron a esa hora para ver si mi señor estaba, porque ella es la que maneja esa plata, entonces, eso pienso yo. ¿De cuánto es la suma que les trajeron? Aproximadamente 3 mil pesos, no sabemos los suma estáctanos, pero es más o menos.